¡Suscríbete! Bueno, hoy un gran placer tener con nosotros como invitado a nuestro anfitrión. Responsable, ¿no? Así que un gran emprendedor, un joven con ideas nuevas, justamente para una renovación de rostros y sobre todo generacional. Pero a vos te ha chocado un poco eso, ¿sí, no? No, estoy contenta porque no voy a tener competencia, por lo menos con vos. A nosotros no nos van a aceptar, ¿pensás vos? No, yo creo que estoy aceptada en todos lados vos también. ¿Qué agradecimientos tenés? Bueno, voy a agradecer a las uñas esculpidas de salón y después a Metal C y al laboratorio LIMFAR. Bueno, yo agradezco a Gustavo Sena Acuafer, Avenida Olmos 226. También el catering espectacular, como siempre, de Mariani. Y bueno, y el vino, agradecemos a Nicolás Constantini, representante de Familia Gascon. Y estamos con Hernán Domínguez. Hola, Hernán. Bien, bienvenido a nuestro programa. Bueno, primero, muchas gracias por haber elegido nuestro estudio. Agradecerle a Gabriel que nos permite compartir con usted un programa tan lindo, tan sentido y tan significativo para todos, ¿no? Para todos los cordobeses. Hernán, vamos a decir que tenemos regalos para hacerte. Qué lindo. ¿Te gusta recibir regalos? Sí, sí, me gusta. Hoy lo regalas vos. Me gusta, sé que me gusta, pero de verdad que me parece siempre un gesto lindo que alguien tenga un detalle con uno. Yo lo tengo con mis amigos y bueno, y qué lindo que venía. Te vamos a regalar un wok de Ormay. Te vamos a regalar una joya de Vanessa Durán. Los tradicionales a Fajores de la Quinta. El espumante de Familia Gascon. Y te vamos a pedir ahora un brindis con este cirá de Familia Gascon, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Es muy linda. ¿Y por qué brindas? Por mi familia. Por mi familia, por mi vieja, por mis compañeros de trabajo, por todo. La verdad que soy un tipo feliz. Bueno, brindemos por ella. Tenés una hija de 12 años, ¿no? Chile, Pilar. Pilar. Pilar, sí. ¿Es tu sueño? Sí, sí. Es la que me enfrenta. No, no, se nota en la cara. No lo puedo disimular. Bueno, vamos a brindar por todo eso. Salud, ¿eh? Muchas gracias. Chin, chin. Salud. Bueno, acá alcanzamos un poquito. ¿Jugás con tus hijos? Sí, sí. Soy un niño. ¿Es lo que más te gusta en la vida? Sí, sí. Disfruto mucho. Me gusta ver muchos dibujos animados. Veo mucho los dibujitos animados. Me divierte, me distrae, me libera, me permite un rato salir del caos que uno mismo genera también, del trabajo y de los sueños y de la locura de siempre tratar de hacer algo nuevo. ¿Te llevo un lugar a San Javier? Sí. ¿Por qué vos? ¿Naciste ahí? No, no, no. Pero bueno, es un lugar especial, ¿no? Ajá. ¿Con Pilar, por ejemplo? Fueron las vacaciones con las abuelas. Sí. Y me cuesta, porque ahí pasamos las últimas vacaciones con mi tía, que es una... Cuesta. Uno que está en el tema de la televisión y tratar que, digamos, que nosotros siempre hablamos, o que los nuestros siempre hablan, hablar por ahí de las emociones o de lugares que te significan algo, te chocan, porque bueno, fueron las últimas vacaciones de mi tía Gladys, que es una persona muy importante. Familiar, un abrazo dulce. ¿San Javier, tía Gladys, tus abuelas? No, no. San Javier, mi mamá, mi tía, mi mamá y mi tía fueron viudas muy jóvenes y la verdad que generaron un vínculo con mis hijos muy fuerte y nosotros pasamos esas vacaciones ahí y la verdad que fueron muy lindas, fueron muy lindos recuerdos, muy lindos momentos ver eso que vos querés regalarle a tu hijo, que son sus abuelos. Mi papá y mi tío, el esposo de mi tía, fallecieron también muy jóvenes, entonces no conocieron a ninguno. Yo tenía 17 años cuando falleció mi viejo. ¿Y eso cómo significó en tu vida? No, fuerte. Yo soy el mayor de cinco hermanos, yo tenía 17, mi hermano más chico tenía dos. Entonces vos entendés que la vida es para adelante, tenés que... Yo el día que nosotros lo íbamos a enterrar a mi viejo, íbamos por Plaza de España, no sé qué día era, Juan, no me acuerdo ni el día que falleció, ni el mes que falleció. Yo me acuerdo que ese día hacía sol y que vi dos nenes, una nena y un nene con el guardapolvo blanco y una señora con una bolsa de red yendo al supermercado. Y era el día más difícil de mi vida. Pero entendí que la vida no se frenaba, que yo podía llorar un día, podía llorar un mes, podía llorar un año y si quería podía llorar toda la vida, Juan. Y chicha. Pero era para adelante, no tenía otra salida. Yo tenía que llorar y tenía que salir, porque mi vieja quedaba sola. Con un hermanito mío de dos años, yo tenía 17, con una hermana de 7, 8 años que tenía una discapacidad motriz. Entonces no tenías otro juego. Esto era meterle el pecho y ir para adelante. No encontraba, digamos, esa trompada que me pegaba la vida, esos dos nenes y esa señora, me hacían ver que el tren se leía. Y eso te perfiló para el futuro, ¿no? Sí, siempre. Vos decís que no sabés hacer nada. Siempre digo, de verdad. Resulta que... La humildad es lo mejor, que te ayuda a empujar. No sé, él dice que no sabe hacer nada. Sabe hacer todo. Está rodeado de técnicos acá y de cámaras y de montón de cosas, de radios, de plataformas web, etc. Digitales, todo. Dice que no sabe hacer nada. Bueno, pero sabe delegar, que es muy importante. ¿Qué es lo que pasará? Porque acá hay algo que sí realmente sabés. Es quizás, bueno, gestionar, ser un gestor, formar equipos, llevar adelante un proyecto, ser perseverante. Ser resiliente, eso es lo que sos. Mira, somos argentinos y los argentinos somos resilientes. Yo entiendo, digamos, yo, como decís vos, Juan, yo me considero un intalentoso. Pero tengo, Dios me dio una sola virtud. Considero yo que me dio una sola virtud. Mirar. Yo miro y digo, este guaso va, esta chica lo va a lograr, este. Y transmitirle que lo podés hacer. Digamos, decirte, vos podés. Digamos, mi corazón dice todo el tiempo vos podés. A la mañana, a la tarde, a la noche. Y siempre digo, todas las mañanas me levanto sabiendo que voy a ganar. Todas las noches me acuesto sabiendo que perdí. Que en el día, en el balance, yo perdí. Bueno, yo te voy a preguntar de eso. ¿Cuántas veces chocaste? Sí. Te voy a preguntar de eso. Pero quiero decir que en estos momentos, HD, que es la empresa que vos comandás, es la mayor productora de contenidos de Córdoba. Y no sé cómo andamos con otros lugares, con incluso ideas de exportar contenidos que tiene radios, que tiene plataformas, que tiene, qué sé yo, página en diario digital, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ¿qué cantidad de programas en este momento tenés en el aire? Bueno, nosotros hoy debemos tener aproximadamente 17 programas, más dos radios, más las páginas web. Y estamos haciendo un programa que sale en directo para 14 países, que es a través de un canal mexicano, que es PX Sport, es un canal de deportes extremos. También tenemos un programa que se hace para Direct TV, que es el programa de talleres. Después estamos en los cuatro canales de Córdoba, con programas diarios, y también con programas que salen unitarios. Y bueno, con un proyecto también para la televisión nacional. Siempre, digamos, somos proactivos. No, pero yo pienso que además de eso vos sabés captar los talentos, que eso es una cosa que no, eso se nace. Sí. Y eso es muy importante, porque hay gente que podría... Pero vos no vas a estar ahí, no vas a estar ahí. A mí me... Porque apunta, viste, a la nueva generación. No es mi objetivo tampoco. A la nueva generación, pero por ahí... Estar más que con vos, mirá. Se pega frentazos, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema de los youtubers. Sí. Que de alguna manera es una generación que vos admiras y rescatas, pero, ¿cómo funciona el youtuber en la televisión? No funciona. El youtuber en la televisión que nosotros consumimos, no funciona porque el youtuber está acostumbrado a hacer 150 veces la misma toma. Y la televisión tiene esto, la espontaneidad. Claro. Tiene la frescura, tiene esta posibilidad de que vos en 5 minutos me hiciste temblar. El youtuber no lo va a poder hacer. No. Porque lo planifica. Y la televisión va... Digamos, el éxito de la televisión es la espontaneidad. Cuando Almedo salió del estudio y mostró cómo era atrás de cámara, el éxito era mostrarle a la gente qué había detrás. Eso fue un fenómeno, ¿no? ¿Sí? En su momento. Pero creo que la televisión es eso, ¿no? Es poder mostrarte algo fresco, algo genuino, algo que vos le crees. Y que te sale en el momento. Y que es en el momento. Necesitamos saber que no es un discurso. Necesitamos saber que no es un sketch, no está planificado. Más allá que pueda estar o no pensado, planificado. Pero me parece que tenemos que, digamos, respeto, admiro a cada uno de los que hacen, a los youtubers, a la gente que solamente hace radio, a la gente que solamente hace televisión. Creo que todos tenemos distintas formas de comunicar. Ahora, ¿apuntás? Hay una contradicción tuya. Sí. Vos apuntás a la televisión del interior, a la televisión de Córdoba, al desarrollo a partir desde así. Y por ahí dijiste que tu lugar en el mundo es Capital Federal. Me encanta. Me encanta Capital. Me encanta ir. Vos me decís, ¿cuál es tu lugar para vacacionar? Hay gente que elige la costa. Pero no para vivir. Me gusta escuchar distintas voces, distintos idiomas, la velocidad con la que se mueve, los lugares, las luces. Capital Federal es deslumbrante. A mí, particularmente, me fascina. Claro, para que uno diga, es mi lugar en el mundo. Sí. Sí, me gusta mucho. ¿Sos espectador? Sí. ¿No? A ver, ¿por qué te gusta tanto House of Cards? Me parece que... Es tu serie. Sí, me gusta porque creo que está un giro más de la realidad, pero no mucho más que la realidad. Parece que todo el tiempo uno ve eso y dice, bueno, empezás a interpretar cosas que pasan en el mundo de la política y vas a decir, hmm, haces tres jugadas más en tu cabeza y después ves las tres jugadas más. Es decir, no está berrado. Y cuando ves House of Cards, empezás también a jugar, a decir, a resolverlo. A reflexionarlo. Sí, yo miro, digamos, yo soy mucho... Yo soy táctica y estrategia. Soy táctica y estrategia. Cuando yo entendí cuál era mi lugar en la televisión hace diez años cuando empecé, dije, bueno, yo no puedo tener un Juan Adrián Ratti y porque es un número uno. Yo soy un piojito que está arrancando y vos sos un prócer. Yo no le puedo pagar al prócer. Prócer. Pero esa es la realidad. Yo arrancaba en el piojito. Entonces, ¿qué tuve que buscar? Piojitos que vayan a ser en algún momento. El segmento buscaste que a vos te interesa. Ayudarlos a crecer. A la micro semilla que nadie iba a buscar, yo fui a esa micro semilla y la limpiaba y la bañaba y la plantaba y le ponía tierrita y todos los días... Pero fueron años, Chicha. Fueron años, digamos. No, no. Yo el Rossi cuando lo conocí... Has logrado armar equipo y has logrado también tener de tu lado gente, buena gente, ¿no? Pero eso fue el tiempo. Cuando vos arrancas haciendo nada, como productor, tenés que buscar cuatro loquitos como vos que quieran llegar, que tengan corazón, que tengan voluntad. Yo el Rossi se pegaba siempre, lo cargo. Cuando empezó a conducir un programa diario, el primer programa diario nuestro, no era el primero, pero el primero que él venía a sumarse con nosotros, se pegaba los zapatos antes de entrar a grabar. Y hoy está construyendo su casa y tiene una familia formal que la conoció también dentro de la productora. O Mimía Spitzer, que venía del campo y tenía séptimo grado. O Laura Loforte, que estaba en México y quería volver a la Argentina y me mandó por Facebook a ver si la podíamos tener en cuenta por un programa. Y así te podría contar miles de historias que tienen que ver con esto. Pero eso es muy importante, que ayudes a la gente a crecer y que sepas sacar justo la persona que realmente te vale. Pero ellos se ayudaron. Ellos se ayudaron. Yo les dije, esto es una guerra. Vos les diste una mano y ellos lo hicieron. Esto es una guerra. Parate. Claro, pero sos un gestor. ¿Sos? Sos un gestor. No, aparte tiene el talento de saber elegir. Te llevo a tu casa. Sí. ¿Cómo te...? Es exclamo. Te gusta. Es exclamo. Sí. Ahí viene el psiquiatra. Hay un sillón que es preferido tuyo. Sí. ¿No? Sí, señor. Contame qué tiene el sillón, qué tiene a los lados, ¿por qué te interesa sentarte allí? ¿Qué es lo que te pasa cuando te sentás allí? Bueno, a mí me gustan los sillones así como estos. Sí. Me gusta... Yo miro mucho televisión, miro muchas series. Me gusta predecir, trato de mirar y entender qué mira el otro. ¿Por qué te puede gustar una cosa u otra? Nosotros hacemos productos totalmente disímiles. Vamos desde un tremendo show... Total. ...a un magazine con noticias como Despertate. O está el que... Baile de cuarteto. Un baile de cuarteto. Es un fenómeno, ¿no? Es un fenómeno. Y, digamos, cuando planteé hacer un baile de cuarteto, digo, a ver, yo creo que lo que nos está pasando hay una crisis económica muy grande, pero hay una crisis emocional tremenda. Y entonces, yo cuando le planteé a los chicos que quería ese programa de cuarteto, le dije, vamos a rengar la tropa. Vamos a decirle que esto va para adelante. Si yo no le transmito a la gente que no se terminó todo, le saqué la familia, le saqué los amigos, le saqué su música, le saqué su juntada. Entonces, dije, ¿qué podemos hacer? Bueno, tenemos la tecnología. Y fue la primera vez que le pudimos dar una utilidad real a toda esta tecnología que tenemos en esta empresa, estas pantallas. Ver la gente bailando en su casa a través del Zoom, levantando su bandera. Empezó con también Córdoba. Digamos que va los sábados por Canal 10. A las de 11 de la noche a 2 de la mañana en directo. Sí. Y la gente se engancha y se relaciona. ¿Lo hacían por Zoom? Por Zoom. Bailan por Zoom. Se disfrazan. Un sábado llegaron 74.000 mensajes en 3 horas. ¡Qué bárbaro! Una cosa, digamos, esa es la gente, digamos. Saber encontrar el que está necesitando la gente. A ver, este programa transmite un montón, pero un montón de cosas. Y todo es positiva. Y le transmite esperanza y transmite ilusiones y transmite emociones y te lleva y te transporta. Y bueno, el rol... Pero también tenés mucha intuición y tenés mucho olfato. Que quizás, por ahí explícitamente, no lo juegues, pero que ya está en una síntesis dentro tuyo donde se mueven en ese sillón que te decía. Ahí se mueven una serie de intuiciones y de olfatos que te llevan a hacer una síntesis y plantear un proyecto. Ahí lo reflexionas y lo pensás. Sí, porque... A ver... ¿Qué hay en la mesita que tenés al lado? En la mesita que tengo al lado. Tengo muchos libros. Tengo dados. Tengo una taza de café. Me gusta tomar mucho mate cocido. Ese es mi... Mi bebida es el mate cocido. Me gusta mucho el mate cocido. Y... Y en esa reflexión... ¿Y dados? Dados. ¿Jugás? No. No, no sirvo para los juegos. Soy muy despistado. O en realidad, puedo entretenerme un ratito y la cabeza se me dispara. No, no, no. Ajá. Pero también, en este camino que me tocó en la vida, tuve la suerte de irme cruzando con gente con experiencia que después se fue sumando, que fue viendo y dice, che, mirá el loquito este, está con los brazos arriba y tira, y tira, y tira, y tira. Y te dan ese consejo. Pero no pegues tan arriba. Baja un poco el brazo. Acomódate así. Y vos lo haces. Y ves que llega mejor. Digamos, tuve la suerte de tener buenas personas que se fueron acercando, que fueron viendo que no era un loco, sino un tipo que estaba soñando algo que podía ser grande. Sueño con que, digamos, yo amo mucho mi provincia, amo muy mucho mi ciudad. Y creo muchísimo en los talentos cordobeses. Hernán, esos 17 años que tenías, mirando Plaza España, con esos dos escolares, con la señora con la bolsita, etc. Ahí tuviste que pensar, bueno, ¿cómo salgo adelante? ¿Y cómo llevo adelante mi familia, mis hermanos? ¿Y cuál fue el primer laburo? Carnicero en el Hiper Libertad. Cinco de la mañana, cinco y cuarto me dejaba el colectivo, el 54, yo vivía en Barrio y Naudi en esa época. Me dejaba en la puerta del Hiper Libertad de Rodríguez del Busto. Yo entraba a las seis y trabajé un año, un mes y diez días en la carnicería primero. Y después empecé a trabajar en una parte que había puesto en ese momento, en el Dino, no, en el Hiper Libertad, porque ese era el primer Hiper, había dos Hiper en ese momento. Ah, sí, 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 tenés razón. El de Rodríguez del Busto y el de Barrio General Paz. Y bueno, fue un momento muy lindo porque era mi primer trabajo. Y bueno, ir a trabajar y los compañeros y por ahí, te escriben compañeros que estuviste en esa época, estamos hablando de veintipico de años atrás. Y es lindo, es lindo porque es un lindo recuerdo. Vos conservaste los amigos del barrio, ¿no? Sí, sí, tengo. ¿Qué barrio? Inaudi. Barrio Inaudi. Sí. ¿Y los tenés? Sí, sí. ¿Y cómo te juntás con ellos? No, no sabemos juntar a comer asados. Uno de mis amigos se casó con una de las chicas que era conductora en un momento, para mí, que se llamaba Javier Lungo, se casó con Simena Salkin, que es la conductora hoy de uno de los noticieros. César, otro amigo. Bueno, la verdad que son buenos amigos que siempre están presentes, siempre están cerca. Esos son los amigos de toda la vida. Tengo otros amigos más, pero... Los pilares de tu vida y tu sostenimiento. No, y tengo cuatro o seis amigos, tenemos personas con las que puedo disentir y yo siempre digo del disenso que es necesario, el consenso que es imprescindible. Creo en la gente que quiere construir, no me gusta la gente que está mirando cómo le va a joder la vida al otro. Poniendo palos en la rueda. Yo, digamos, yo no compito con nadie. Con el que compito es con el que me lavo los dientes todos los días. Cuando lo miro le digo, loco, estás flojo. Vamos para adelante. Lo mío, mi palabra siempre es la misma, ¿no? ¿Qué te enamora? El aburo, soy un fanático. Digamos, a ver, me enamoro del programa Cuarteto y en un mes nuevo busco otro amor. Cuando veo que ya crece, que va, que ya está solo, que ya no me necesitan. Ay, lo largás. Ya está. No lo miro. Lo vuelvo a ver en dos meses. Te gusta innovar. Como diría tu abuela, sos muy picaflor. Bueno, más o menos así. Espero que ahora no, si no te va a decir mucho. Es un placer. No, ya estoy solo ahora. Suerte. Bueno, muchas gracias. Fue un placer haberte tenido y que nos hayas recibido en tu casa. Muchas gracias. Gracias. Los que se miran, los extraños son. Los que suspiran, somos tú y yo. En esta noche azul. Y hay algo en tu mirar que me domina. Y tu sonreír que me fascina.